Seguimos con el talento de Maura. Buenas noches, bienvenida. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Maura? Muy bien, gusto y muy placer de estar aquí con todos ustedes. ¿De dónde eres? Nací en Orange County, pero soy descendiente de Guatemala. Ah, te lo noté. ¡No viven los chapines! ¡Arriba, chapines! ¡Hermano, chapines! Vamos, la hermana República de Guatemala. Son gente tan trabajadora. ¿Has ido a Guatemala? Claro, he dado grandes conciertos allá. Les mando un gran beso. ¿Usted también? Sí, he dado grandes conciertos. ¿Y cuál cantó? Porque nunca lo miré allá. Canté, es que fui, pues, canté. Y lo busqué abajo de la cama. ¡Ay, no más! Esa me fascina a mí, me hizo llorar. Miré el video y dije, ¡oh! ¿Por qué perdiste un zapato abajo de la cama? Díjelo al significado de la canción. ¿Sabes qué? Ella la compuso porque me andaba buscando a mí. ¡Ay, abajo de la cama! ¿Y cómo? ¿Qué acabó? Cupi, porque, Cupi, porque cuando te siguen con una cazuela, pa' bajar tibar, te cabes en todos lados. Oye, ¿y cuál vas a cantar pa' conquistar a todo el público que nos está viendo? Nunca es suficiente para mí. Nunca es suficiente para tú. ¿Tienes talento? Of course I do. Mucho talento. Nunca es suficiente para mí. Porque siempre quiero más de ti. Yo quisiera hacerte más feliz, hoy, mañana, siempre, hasta el fin. Mi corazón, mi corazón, estalla por tu amor. ¿Y tú qué crees? Que eso es muy normal. Acostumbrado estás tanto al amor. ¡Fuera! ¡Fuera! No lo ves, yo nunca he estado así. Si de casualidad me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Y tú te vas jugando a enamorar, todas las ilusiones vagabutas que se dejan alcanzar. Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional, incondicional. ¡Fuera! ¡Fuera! Solamente te voy a decir algo. Cuando uno canta una cumbia así, que es tan rítmica, no bailes tanto, porque es muy difícil el álice. O más bien, no cantes tanto también. Pepe. ¿El bailar? Exacto. Te salió más o menos como una artista que es conocida a nivel de América Latina. No sé si ellos oídos hablar de la chimoltrufia. No te creas, mi amor. Pasa con tus compañeros. Ok, gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Bye, qué linda. No te creas. 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 ¡Gracias!